amigos tengo un hermoso frutal en esta parte de mi jardín está hermoso algunos he plantado nuevo estos son nevitos tiernos pero en el fondo ya son grandes si los árboles frutales como manzana más abajo durazno aplicó etc ahora ya en primavera las hojas salen las flores y de manzana está que empieza a florear este tiempo que hermoso los árboles de chile tienen una flor que es blanca pueden observar aquí es completamente blanco pueden observar ahí está qué hermoso está cuando ya está más completo cuando ya está todo en flor ya va a ser más las flores hermosas de la fruta chile qué bonito están pueden observar en esta forma está la planta de chile el cielo raso hacia arriba tiene que estar en esta forma bien educado están mis plantas qué hermoso están floreando que al árbol se le educa cuando está tierno igual a los niños igual es la humanidad ahí está bien educado todas mis plantas pueden observar todas las frutas las frutales están educadísimos nadie tiene que crecer hacia arriba tiene que crecer a lo lateral en el jardín secreto existe este tipo de fruta esto es un metro de alto y ya éste producía esta rica manzana de mesa que no es un metro de la fruta y 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Qué hermoso! ¡Gracias!